Siniestro, se necesita... Escritores de la Libertad Hola amigos, en este video vamos a hablar de una película dramática del 2007 llamada Escritores de la Libertad escrita y dirigida por Richard Lagrebense basada en el libro del diario de Escritores Libres de la profesora Eric Luguel en 1994 en Long Beach, California Erin fue aceptada para enseñar inglés a estudiantes en riesgo en una escuela preparatoria que alguna vez fue aclamada pero las tensiones raciales han aumentado desde los disturbios de Los Ángeles en 1992 Erin lucha para conectarse con sus estudiantes y experimenta numerosas peleas entre algunos estudiantes que están en pandillas rivales ¡Quiero ver eso! ¡Ey! 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 ¡No te preocupes! ¡Deténganse! ¡Ahora escape! ¡Eres un bocón! ¡Váste para allá! ¡Quiero ver eso! La película habla de cómo uno debe reflexionar sobre sí mismo descubrir quién eres, afrontar tus temores y dar lo mejor de ti el respeto a la individualidad aunque todos somos iguales, aunque creamos ser muy distintos la profesora se encuentra en una búsqueda para educar y motivar y cambiar el destino de los jóvenes aunque los problemas que se encuentran son la actitud violenta el desinterés y el racismo entre los estudiantes Erin asume una actitud radical debido a sus ideas liberales usando su creatividad utiliza el libro de diario de Ana Frank donde los alumnos se identifican con el personaje esto ayuda a reconocer en una historia de violencia y segregación el primer paso para el cambio y trascender en escritura bueno, sobre la película me encantó es muy buena, muy emotiva y te llena con unas ideas liberales espero que les haya gustado el video esto sería todo muchas gracias por verlo y espero que tengan un agradable día suscribanse ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!